el ajo es un super alimento no solo te permite mejorar y reforzar tu sistema inmunológico sino que también te permite disminuir el colesterol sanguíneo y la presión sanguínea pero también evitar o disminuir la presencia de coágulos y trombos pero para tener estos beneficios es muy importante saber cuánto y cómo comer el ajo porque verás el ajo tiene un secreto hay que saber activarlo para poder obtener sus beneficios de manera mucho más adecuada y es de eso exactamente en lo que te voy a hablar en el día de hoy mi nombre es Juan Ignacio Vélez soy médico especialista en cardiología y hoy te voy a hablar de los beneficios y los secretos del ajo pero también de las curiosidades como el ajo para la prevención de algunos tipos de cánceres el ajo como desintoxicante que hay estudios muy interesantes pero quiero empezar por acá el secreto del ajo está en uno de sus componentes que se llama alicina la alicina es un componente derivado del azufre verás el ajo en su forma natural no posee alicina de esa forma sino que posee otra cosa que se llama alina la alina para convertirse en alicina que va a ser la que te va a dar los efectos benéficos tiene que entrar en contacto con otra sustancia que está dentro del ajo pero en compartimientos separados y es una enzima que se llama alinaza para que la alicina se forme la que te va a dar los efectos benéficos tenés que juntar la alinina con la alinaza para hacer esto tenés que cortar o aplastar el ajo de esta manera esas dos sustancias se van a unir y van a formar esta sustancia que va a dar los verdaderos efectos benéficos entonces lo primero juntar como cortando triturando o masticando por otro lado el calor destruye la alicina entonces no le va a permitir producir sus efectos benéficos entonces dos cosas una el ajo debe comerse crudo no calentado porque pierde sus efectos benéficos dos debes cortar triturar o moler y tenés que esperar entre unos 5 a 10 minutos para que se forme esta sustancia que te va a dar sus efectos benéficos ahora que ya sabes cómo activar el ajo tenés que saber cuáles son los beneficios que te va a proveer y luego te voy a contar cuánto y cómo comer verás en tu sangre existe algo que se llama colesterol malo que en medicina lo conocemos como LDL ese colesterol se deposita en las arterias y forma estas placas que se llaman placa de ateroma si vos pensás que la sangre viene por acá y esta placa cada vez crece más va a llegar un punto que la sangre no va a poder circular de manera adecuada cuando esa placa crezca lo suficiente o cuando se rompa y forma un coágulo hay evidencia bastante convincente de que el ajo disminuye entre un 5 y un 15 por ciento el colesterol total pero principalmente el colesterol malo y hay estudios más pequeños que muestran que esta placa que es la enemiga y la que genera los infartos ACV y otras enfermedades disminuye con el consumo de ajo si bien esta última evidencia no es tan fuerte es lógico que si disminuye tu colesterol malo y tu colesterol total finalmente disminuya tu placa de ateroma el otro gran enemigo nuestro son los coágulos o los trombos es decir cuando las plaquetas se pegan unas a otras y forman un grumo denso de plaquetas eso es un coágulo cuando está adherido cuando se suelta y viaja a otro lado se llama trombo y así impactan tus arterias como la del cerebro generando un ACV bueno hay estudios también moderadamente convincentes que muestran que consumir ajo todos los días permitiría disminuir la agregación plaquetaria y eso finalmente destruiría o disminuiría o en realidad preveniría la formación de estos coágulos y estos trombos de esa manera nosotros podríamos decir que estamos parcialmente protegidos de algunos tipos de enfermedades o por lo menos como el ajo no ha demostrado ser perjudicial agregarlo a tu dieta si sos una persona que sufre coágulos y trombosis sería una recomendación pero para una cosita si estás anticoagulado con warfarina y principalmente con aceno comarol consultale esto a tu médico lo mismo que si te estás por operar a la brevedad sabes por qué porque el ajo puede aumentar los efectos de los anticoagulantes así que paréntesis ahí ojo siempre consulta con tu médico si tenés alguno de estos problemas el otro gran enemigo de la salud mundial es la hipertensión arterial verás cuando tu presión sube en tu organismo hay arterias y venas que se rompen y se dañan esto predispone a la formación de estas placas de grasa e incluso a la formación de coágulos es decir la hipertensión colabora con las dos anteriores el ajo ha demostrado en estudios moderadamente y un poco menos confiables que disminuye la presión alta es decir la llamada sistólica entre unos 5 a 8 puntos y la presión baja es decir la llamada diastólica entre un 4 y un 5 puntos ahora hay estudios que comparan cápsulas de ajo que ojo yo no te recomiendo que las tomes prefiero que sea ajo natural un diente de ajo como vamos a hablar más adelante porque muchas veces están combinadas de otras sustancias nocivas en fin hay estudios que demuestran que el ajo puro comparado con algunos medicamentos para la presión arterial como el atenolol han sido significativamente benéficos pero te hago un paréntesis jamás dejes una medicación para la presión arterial o la reemplaces por ajo y muchísimo menos sin antes consultar con tu médico porque si él te recetó una medicación para la presión arterial seguramente que la necesitas pero probablemente agregar ajo a tus comidas de manera cruda como te voy a contar más adelante podría ser beneficioso en el caso de que seas hipertenso acompañado del resto de los tratamientos que seguramente tu médico te los encaminará déjame que te cuente tres beneficios más del ajo antes de que te cuente los riesgos y efectos secundarios y que te aporta un diente de ajo y cuánto deberías comer hay dos tipos de cánceres muy conocidos en el sistema gastrointestinal el de estómago y el del intestino grueso y el intestino delgado la evidencia es bastante a favor de que el ajo y otras plantas de la familia del ajo como la cebolla la cebollita etcétera mejorarían y prevenirían uno de los cánceres más frecuentes en la tercera edad que es el cáncer de colon y el cáncer intestinal respecto al cáncer de estómago la evidencia es un poco menor y esto no estaría comprobado pero una vez más el ajo es tan poco dañino que podría ser útil incluirlo en tu dieta antioxidante porque tiene gran cantidad de antioxidantes es decir las sustancias antioxidantes inflaman producen hipertensión producen coágulos producen trombos y el ajo es una buena fuente de antioxidantes dejame contarte una de las cosas más curiosas en estudios en animales se ha visto que el ajo refuerza y mejora el sistema inmune de esos animales que quiero decir en el laboratorio se ha visto que es bueno para combatir bacterias virus parásitos y no hemos sabido dibujar un hongo pero también a los hongos esto se ha estudiado mucho en lo que tiene que ver con la gripe e incluso se lo ha querido incluir en lo que tiene que ver con la COVID 19 sin embargo cuando uno revisa la evidencia la evidencia es muy confusa algunos estudios muestran que los pacientes que comían ajo se enferman menos de gripe se enferman menos de COVID pero otros estudios muestran todo lo contrario que no hay ningún efecto lo que les quiero decir es aparentemente reforzaría tu sistema inmunológico pero esto está bien probado en animales y en laboratorios y tristemente hasta el día de la fecha no se ha podido comprobar de manera certera en estudios en seres humanos es decir falta más información para que yo haga una recomendación en lo que tiene que ver con combatir gripe y sistema inmune pero una vez más digo el ajo al casi no tener efectos secundarios se puede recomendar en algunas dietas para mejorar y reforzar tu sistema inmune y por último te quiero contar un estudio bastante interesante verá se ha hecho un estudio en trabajadores de baterías de autos y se se le ha dado para comer ajo a un grupo y a otro grupo de esa misma fábrica que no coman ajo cuando se los ha estudiado las 3-4 semanas se ha visto que en sangre los pacientes que comían ajo tenían un 20% menos de plomo entonces esa es una buena información porque dice que el ajo nos ayudaría a desintoxicarnos de metales pesados en este caso el plomo hay otros estudios pequeños que relacionan con otros metales pesados e incluso con otras sustancias que son bien interesantes de leer y que nosotros te dejamos en la descripción de este vídeo ahora querrás saber vos qué aporta el ajo y cuánto y cómo deberías comer el ajo te aporta grandes cantidades en realidad no tan grandes porque la porción que deberías comer es muy pequeña que es un diente de ajo barra 2 por día es decir entre 4 y 6 gramos de ajo pero te aporta cantidades interesantes de potasio vitaminas del complejo B vitaminas del complejo C y manganeso acá debería decir manganeso ahora recordar es importante que para obtener estos beneficios vos puedas aprovechar esta sustancia impresionante que se llama alicina y para eso debes comerlo crudo cortado molido picado o aplastado y incluirlo de esa manera en ensalada por ejemplo dos ajos en carnes luego de haberlos preparado porque recordá que el calor destruye a la alicina o hacer un cortadito de ajo como me encanta a mí agregarlo al aceite y sazonar tus comidas al final con ese aceite de ajo incluso también viene el ajo en polvo que suele ser muy bueno siempre y cuando no tenga aditivos o incluso el aceite de ajo dependiendo de su composición también se puede consumir pero la recomendación es anda por lo seguro de consumir ajo crudo natural y acá hay un detalle hay muchas personas que creen que deben consumir el ajo en ayunas porque hace bien verás eso no es tan cierto cuando consumir en ayuno puedes aumentar los efectos secundarios que son náuseas dolores abdominales y principalmente aliento desagradable entonces no te recomiendo que comas el ajo en ayuno sino que lo agregues a las comidas como hablábamos acá y de nuevo la recomendación es entre uno a dos dientes de ajo por día siempre y cuando no tengas una contraindicación hablemos finalmente de los riesgos y los efectos secundarios hay algunas personas en el mundo que son alérgicas a la joya y descripta reacciones alérgicas realmente graves si notas que te pica la piel que se te enrojece que empezas a estornudar mucho o que tienes otros efectos secundarios luego de comer ajo te recomiendo que pares de comer ajo y que consultes a tu médico si sería recomendable continuar agregando bajo tu dieta porque está bien descripto que hay personas que son realmente alérgicas alitosis uno de los principales efectos secundarios o no deseados del ajo es realmente el mal olor de boca y eso es cierto porque la alicina además de ser muy beneficiosa es bien apestosa y eso se transmite cuando hablamos cuando conversamos con otra persona cuando tosemos cuando estornudamos la recomendación es comer menor cantidad de ajo lavarse bien los dientes utilizar enjuagues bucales y no comerlos solo siempre acompañarlos de algún aceite de alguna carne para que disminuya un poco este efecto secundario y el dolor de estómago la dispepsia las molestias gástricas se pueden evitar alejando el ajo del ayuno es decir comiendo acompañado con las comidas espero que esta charla realmente te resulte útil dale seguirnos dejarnos un comentario que esta charla fue realizada gracias a tus comentarios te mando un gran gran abrazo desde nuestro lugar del mundo